Hola amigos de Youtube, bueno en esta ocasión les traigo un nuevo video, video tutorial En esta ocasión les enseñare como descargar el Hello Question Edition Bueno, solo siganme y ya Vamos al primer link de la descripción del video Es este Un momento Perdón por la interrupción, bueno ya En el link encontraremos el juego Le damos descargar Una vez descargado Nos va a aparecer esto HelloTrailSectorEx Lo instalamos Y Y cuando lo vayan instalando les va a aparecer una parte Que deben poner un serial Yo se los dejare en la descripción del video para que lo pongan Ahora vamos al segundo link de la descripción Esto es para descargar un programa para que Es un programa para que te permita jugar el juego Que no, para ver si no tienes el sí Bueno Y descargo Y una vez descargado Desaparecerá esto O algo parecido Bueno, ahí se los dejaron Ahora Se van a su Hello Que es este El que descargaron Hello Question Edition Le dan clic derecho Propiedades Y le van a aparecer esto Dije Ah, tengo que hacer esto Bueno, esto les van a aparecer Le dan en abrir ubicación Y esto En abrir ubicación Desaparecerá La carpeta de Hello Bueno, aquí lo que tienen que hacer es muy sencillo Van donde está El programa para que te permite jugar Permite jugar Si Que no tenga así Lo copias Y lo pegas aquí Y bueno Una vez hecho eso Ya podrás jugar Así de sencillo Bueno chicos Ya se acabó el video Y nos vemos Suscríbanse Puntoven Y todo Chao 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 Chao